Amigos, ya estamos en el juego y fíjate lo que me acaba de salir Póxima de entrenamiento, le doy a vale Más artículos enviados, 100 gemas Guau, 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 que locura Quiere conseguir todo esto gratis y mucho más Suscríbete amigos, suscríbete Dios, que locura Noticia de última hora, super importante Para conseguir gemas gratis Libros, runas y mucho más ¿Estás preparado? Porque Clash of Clang acaba de actualizar su tienda Y ha creado un camino de compras Con un montón de regalos ¿Estás preparado? Porque además ha incluido cositas muy interesantes Como por ejemplo, que desde la Supercell Store Ahora se puede comprar los pases temporales De cada evento especial que ocurra cada mes Por ejemplo, este pase lo puedes comprar desde la tienda Y te dan puntos para cosas gratis ¿Estás preparado? Vamos con ello Porque aquí está la Supercell Store de Clash of Clang Por primera vez han hecho un cambio muy importante No está en Brolestar, ni en Clash Royale, ni en High Day, ni en Boom Beach Esto es la Supercell Store Tenéis el link oficial en la descripción Y en el primer comentario fijado Y mira lo que pone Ofertas especiales de la Store Y a mí y a todo el mundo que entre a esta página Ya tiene gratis una pócima de entrenamiento Y según lo que vaya comprando Dependiendo de los puntos que te den Fíjate el camino 100 gemas Una pócima de recursos 25 gemas Libro de euros Más gemas Más gemas Anillos Más gemas Paladobstáculos Libros Gemas Gemas Runas Gemas Gemas Hasta llegar a los 24.984 puntos Que te regalarían una runa Y claro, todo esto aniquilo ¿Cómo voy consiguiendo puntos? Pues mira, hay unos desafíos Que son simples Inicia sesión en Clash of Clans durante 4 días Te da 10 puntos Destruye 5 ayuntamientos Te da 10 puntos Completa el bono estelar de la aldea 2 veces Te da 10 puntos Y poco a poco vas consiguiendo estos bonus Otra manera Estos puntos se consiguen en las compras Estas compras también están en la tienda En tu aplicación de Clash of Clans En tu móvil ¿Vale? En tu dispositivo En cambio Si lo haces Desde la Super Celestore Aparte De poder usar El código aniquilo Para las mejores gemas Y las mejores compras Te dan puntos Amigos Es que Mira que increíble Si yo por ejemplo Comprara esta Me daría 2500 puntos Los cuales Directamente Se me van Al camino de bonus ¿Vale? Al camino de ofertas Y me darían Un total de unas 300 gemas extra Aproximadamente Porque en todo el camino He hecho el cálculo Y son 8500 gemas Si llegas hasta el final Aquí aparece un contador Que por lo visto Solo tendremos 19 días Y 21 horas Para esto Y no es lo único Porque resulta Que han creado Una tarjeta De fidelización Que quiero ponerla Ahora mismo A prueba Así que Si compramos 6 pases Pueden ser Hoy uno Dentro de un mes Otro Dentro de 3 meses Otro Dentro de un año Natural ¿Vale? Porque si no caducan Según lo que pone por aquí Nos regalarían Un libro universal Por comprar Lo mismo que comprábamos antes Solo en la Super Selectore Libro universal gratis ¿Vale? Voy a comprarlo amigos Aquí lo tenemos Además Esta compra me da 350 puntos Y vamos a ver Que es lo que ocurre Cuando Llegas a Determinadas Recompensas Añadimos el código Por supuesto Muchas gracias A todos los que usáis Mi código Gracias a vosotros Puedo seguir creando Contenido de calidad Para vosotros Totalmente gratis ¿Vale? El código Me lo da por visto Me lo da ok Aceptamos Yo lo voy a pagar Con Paypal Se puede pagar Con Webplay Con Visa Con lo que queráis ¿Vale? Así que voy a poner los datos Y vamos con ello Compra realizada Correctamente Y fíjate Bonus obtenidos Esto es la primera vez Que lo veo Pócima de entrenamiento 100 gemas Pócima de recurso Y 25 gemas Volver a la Supercell Store Amigos Ya estamos en el juego Y fíjate Lo que me acaba de salir Pócima de entrenamiento Le doy a vale Más artículos enviados 100 gemas Wow 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 Que locura Quieres conseguir todo esto Gratis Y mucho más Suscríbete amigos Suscríbete Dios Que locura Vale Pues me acaban de dar 100 25 Y bastantes objetos mágicos Vale Vamos a ver por aquí El camino del bonus Ya no Ya lo primero Me sale completado Y lo siguiente sería Pócima de constructor Gemas Libros Vale Me resulta interesante Y en la tarjeta de fidelización Me salen ahora 4 O sea que me cuentan Los anteriores Que ya había comprado Que bueno Si compro 2 más Me darían el libro universal Directamente en el juego Tal y como estáis viendo Y esto me gusta Por supuesto Recomiendo comprar El pase del evento Que es un pase muy interesante Para ganar Un montonazo De minerales Y subir tus equipos heroicos Y aparte Vale Te dan 800 de bonus Donde Podrás gastarlos Aquí En las ofertas del evento Y alguien dirá Aniquilo Pero dame algo gratis Efectivamente Mi gente Aquí tienes un código QR Para cositas gratis Para todos Absolutamente Todas las personas Que han entrado al vídeo En este código QR Y también en la descripción Tenéis el link Para conseguir 150 cubitos de hielo Y 150 medallas Para gastarlas Aquí en el mercader Yo por supuesto Aconsejo comprar Los minerales estelares Luego los radiantes Y luego los brillantes Otra vez Compras más minerales estelares Que hay dos huecos De minerales estelares Y por supuesto Si ya os gusta Podrías comprar El puerco de la esfinge Y si compras El pase Gracias por usar mi código Es que lo digo Que luego se olvida Aquí también tenéis Más obstáculos Únicos Del evento temporal Especial globo cohete Aquí estáis viendo El duende faraón Que mola mucho 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 Y luego todo gratis Tenemos también El bebé De Pat Pone ahí Que es un dios egipcio Así que amigos Una vez explicado esto Voy a realizar Otra compra más El código Siempre hay que escribirlo Esto no es como En la tienda De la aplicación Clash of Clans Que se guarda Durante 7 días Esto directamente Hay que escribirlo Cada vez que vas a comprar Quiero pagar con Paypal Acepto las condiciones Y vamos a comprar El pase Del evento Pagar con saldo de Paypal 6 euritos Aquí no hay descuentos Pero claro Te regalan más cosas En Clash of Clans Para que sigas evolucionando Tu aldea A muchísima velocidad Y puedas llegar A un ayuntamiento superior Muy muy pronto Fíjate que pone ya Procesando el pago Tu compra se ha realizado Objetos Obtenidos Del bonus Una pócima Del constructor Toma Y ya me ha salido En el juego Pues vale Dame esa pócima Del constructor Y también tenemos El pase Del evento Que por supuesto Lo vamos a activar Siempre el código aniquilo Muchas gracias De verdad A lo que usáis Porque de verdad Puedo seguir creando Contenido de calidad Y gratis Para vosotros Ahí me acaban de dar Muchísimas recompensas Tenemos el pase Del evento Y amigos En la Supercell Store Hay tanto compras Para Brawl Stars Clash Royale Como High Day Lo único Que tenemos Un camino De ofertas Un camino De compras En Clash of Clans Esto es algo único Como habéis visto Solo dura 19 días El link Lo tenéis En la descripción Y por ejemplo Si compraras 5 veces El cofre De gemas Que te da 5000 Te darían Una cantidad Extra De 8500 gemas Y varias cosas Interesantes Así que si tienes pensado Gastar dinero En Clash of Clans En menos de 20 días Yo iría A comprar Cositas Que te den Para el futuro Por ejemplo Si tú quieres Mejorar El nuevo nivel Del próximo Ero Cuando llegue La actualización Pues te recomiendo Esta oferta especial Vale Que tiene 5 libros De héroes 3 libros De construcción 3 libros De lucha Esta oferta Está muy buena Luego esta oferta También te dan 10 10 pócimas Del constructor Y 10 pócimas De investigación Es que me la voy a comprar El valor por 20 Menudo ofertón Que de locos Amigos Si no sabíais esto Dale like al vídeo Y compártelo Con tus otros amigos En Whatsapp En Discord En Facebook Para que conozcan El camino De ofertas De Clash of Clans Esto es totalmente nuevo Ha salido hoy Así que felicidades Por tener la campanita Activada Y nos vemos En el siguiente vídeo A por todas